Gracias. A propósito, amado, te dice William Hernández que el teórico del neoliberalismo es Milton Friedman, con su escuela denominada Chicago Boys, aplicada esencialmente en Chile durante la dictadura de Pinochet. Saludo para William Hernández, profesor de historia, dirigente, deportivo, ahora encargado del departamento de Mediambique. Sí, sí. Smith es quien lo plantea. ¿Y qué tantas cosas que William hace? Santísimo. Y te voy a decir una cosa, no fue durante, o sea, no solamente durante la dictadura de Pinochet se desarrollan los Chicago Boys, sino que Harvard, por ejemplo, se ha caracterizado por la formación de individuos dedicados al lobismo. Uno de los grandes lobistas que tuvo Trujillo fue Richard Nixon. No sé si tú sabías. El lobista de Trujillo, Richard Nixon, que luego fue presidente de los Estados Unidos. Bien. Miren, señores, para el día de hoy, varios temas que tocar. El primero es el señor Alejandro Alcántara Enríquez. Déjate de estar hablando vaina y bebiste tu café o tu chocolate. Está aquí el chocolate. Me lo voy a beber ahora. Miren, Alejandro Alcántara Enríquez es un señor con discapacidad física. Le falta una pierna, desafortunadamente. Él tenía seis años laborando como portero en la Escuela Padre Hebrea de San Francisco de Macorís. Si el equipo de producción me apoya con las imágenes, se lo agradezco. Este señor que ustedes están viendo ahí, quiero que lo coloquen en funpantalla. Él está quejándose de que desde el día 4 de diciembre no le pagan. Y las autoridades de educación le tienen la promesa de reincorporarlo. Porque aparentemente fue desvinculado. Pero no le han entregado su carta de desvinculación. Ni una cosa, ni la otra. Vamos a escuchar las declaraciones directamente de él. Que nos cuente su historia para luego venir con el comentario. Vamos a ver. La situación es que yo tengo desvinculado. Yo trabajaba en la Escuela Padre Hebrea, en el Ministerio de Educación. Y tengo desvinculado desde el día 4 de diciembre. Todavía la fecha, estamos en marzo y todavía la fecha. Que no se me ha dicho nada. Usted sabe que el Presidente de la República y el Ministro tiraron un decreto que lo discapacitaba y las mujeres para acá no podían vincular. Entonces, ¿qué le dicen ellos? Ellos me dicen, la directora provincial de aquí, en el Ministerio de Educación, me dice que sí, que me va a responder, que me va a responder. Pero ya van tres meses, las cuatro. Entonces yo tengo necesidades. Yo soy una persona de hipertensión. ¿Cuántos años tenía usted trabajando? Seis años. Seis años. ¿Como portero? Como portero de la Escuela Padre Hebrea. Correcto. Entonces, ¿desde el día 4 lo desvinculado? Desde el día 4 de diciembre, malonga. Imagínense que hay para acá los trabajos que yo he pasado. Pasando muchísimo trabajo. Quiero comprar medicamentos, pago cartas. No le está llegando el pavo de acá. No, no, nunca he puesto medicamentos, militares. Miren, el señor Alejandro Alcántara Enríquez trabaja en la escuela, o trabajaba en la Escuela Padre Hebrea. Yo lo conozco porque yo vivía en esa zona y lo veía siempre laborando como portero en esa escuela. Yo quiero hacerle un llamado primero a la dirigencia del PRM. Atención, Franklin Romero. Yo sé que Franklin Romero, cuando sepa de esta situación, la va a resolver inmediatamente porque Franklin Romero es del tipo de político que no liga los colores. Oiga esto. Franklin Romero es el tipo de político que no liga los colores y eso es muy bueno en la política. Pero hacerle un llamado a la directora de educación, Bruno. Si me pueden conseguir el nombre, que me excusen que se me fue. Yo soy malo con los nombres. Y al dirigente, uno de los dirigentes más fuertes de aquí, del PRM, Alberto Durán. Así no se hace patria. Desvinculando a una gente que cuando usted lo saca de su trabajo, que tiene una discapacidad física, ¿para dónde tú lo vas a mandar? Este hombre tiene seis años como portero. Colocan las imágenes, por favor. Y ustedes vienen y lo desvinculan y luego dicen que fue un error. Qué fácil decir que fue un error. Mientras tanto, él tiene tres meses que no cobra. Pero claro que sí. Eso es algo administrativo. Déjense de cuentos. Y es un abuso. Es un abuso el hecho de que hayan hecho eso con él y con muchísima gente que lo hicieron. Así que nosotros vamos a exigirle a estos dirigentes del PRM de aquí, que yo soy de los que estoy de acuerdo con que todo el que llegó a un puesto político por cuña política, también lo saquen por cuña política. Pero hay casos que son excepcionales. Una gente enferma que necesita el trabajo, ¿cómo tú lo sacas independientemente de cómo llegara? Una mujer embarazada, ¿cómo tú la sacas violando la ley? ¿Cómo tú la desvinculas? Una gente ya mayor de 65 años que ejerce una función dentro de una institución pública, ¿cómo tú la sacas? ¿Cómo tú la desvinculas? Primero lo humano. Y primero hay que decirle a estos dirigentes que son dominicanos que tienen derecho a trabajar, que tienen derecho a comer, que el Estado, independientemente de que sí hay que nombrar a los compañeros del partido, que yo estoy de acuerdo, pero espérense un momentito, hay casos que son excepcionales y el Estado no es un botín. Yo aquí he dicho públicamente y lo sostengo que todo aquel que haya llegado por cuña, que lo cambien por cuña. Porque aquí tenemos que descentrar la política y los puestos en las instituciones públicas. La gente debe llegar a los puestos por calidad, por competencia. Es decir, fulano tiene esta competencia, me encaja perfectamente dentro de este perfil, y entra en este trabajo y de entre todos, como decía Don Quijote, no le des cosas buenas y malas para elegir, dáselas todas buenas y de las buenas que elijan las mejores. Entonces, este tipo de personas que son discapacitadas tienen que tener un privilegio por encima de todo el mundo, independientemente de la preparación. Claro, de acuerdo al perfil de lo que puedan desarrollar. Él es portero, debería tener en otro espacio donde tenga menos actividad física, pero debe de tener privilegio. De hecho, la ley así lo establece. Es que ellos... No tienen privilegios. Así mismo es. Pero tú dices tienen, pero fíjate lo que hacen. Fíjate tú cómo lo desvinculan. Y fíjate que el senador que tú invocaste tiene una de las descripciones más específicas respecto al respeto que tiene sobre las personas en discapacidad. Y lo está haciendo. Por eso yo dije... Porque en la casa senatorial usted va, un impedido físico te recibe, usted se registra, le da el nombre cortesmente y la cédula. Y eso es muy bueno. Y ahí pasa a la recepción, que es donde le van a llevar o darle cumplimiento a su... Y eso es muy bueno, y por eso nosotros destacamos al diputado, al senador Franklin Romero, por este trabajo que está haciendo. Primero, lo destacamos, no lo felicitamos, porque eso es la ley que lo establece. Y qué bueno que... Y tú te fijas que no hacía nada de eso. Que no. Bueno, le hicieron un reportaje los otros días, no sabemos si fue dirigido, pero bueno. Pero la cuestión es que estas personas que tienen este tipo de situación, caramba, no es verdad, no es verdad que la dirección regional no sabía que él es minusválido. No es verdad que no lo sabían. Claro que sí. No es verdad que no saben que han desvinculado a muchísima gente que tienen más de 65 años, 70 años, desvinculando gente. Así no. Para reforzarte lo tuyo. Ya yo vi que ahí hay un sustituto de él en la puerta. Pudiera ser, porque hay que ver en el horario, pero a un llamado al PRM. Así no. No, no, no. Yo estoy de acuerdo con que saquen a todo el que estuviera ahí que llegara por cuña política, pero a este tipo de gente no. A los minusválidos no. ¿Eh? A la mujer embarazada no. A la gente que tiene más de 65 años no. ¿Y para dónde lo vamos a mandar? Ahora no son dominicanos. Ahora vamos a tirar como aquel libro, ¿verdad? De vida desperdiciada de Friedman, ¿verdad? Cuando habla de esta sociedad que agarra a la gente, la utiliza y luego la desecha. ¡Qué vaina, eh! Las desecha. Entonces, yo no puedo creer que mis amigos del PRM en educación. Pues yo no creo que en cultura esté sucediendo eso, ¿verdad que no, queguelo? Eso no va a suceder en cultura. Tú no vas a sacar gente de ahí minusválido y gente que necesiten su trabajo, gente de más de 65 años. ¡Oh! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah, papá! ¡No! No van a hacer eso. ¡Eh! Como tampoco, me imagino que lo hicieron en el ayuntamiento tampoco. Así que atención a la gente de educación. Vamos a comenzar a resolver el problema vamos a comenzar a resolver ese problema que ustedes le están creando a nuestros ciudadanos, a nuestros dominicanos que tienen el derecho a trabajar. Que tienen el derecho a trabajar. Una secretaria que llegó ahí por cuña porque la nombró el canchanchan del PLD. ¡Sáquenla! Me excusan lo que lamentablemente se van a chapear, ¿verdad? Pero lamentablemente usted llegó ahí no por competencia, sino porque un canchanchan la nombró usted ahí. Lamentablemente otro canchanchan de otra canchanchan la va a nombrar ahí. Tú le soplaste la herida y lo cuerdas. ¡Claro! Pero hay que ser sincero. Ahora, señor, una gente minusvalido ¿cómo tú lo desvinculas? Una gente que tenga, por ejemplo, una enfermedad. Por ejemplo, él dice que es minusvalido. Además de eso... No, dice no. Tú lo comprobaste. Claro. Además de eso, él dice que es hipertenso. ¿Y cómo tú desvinculas a una gente así? Tú sabes que eso tiene que ver tu crítica también con el planeamiento igual de la ciudad. ¿Cómo se llama la directora regional? Mira, aquí las aceras, un impedido no puede transitar libremente en las aceras porque hay demasiado obstáculo. Atención, consígame el nombre de la directora regional. ¿Cómo que se llama? Guadalupe Bruno. ¿Tú no conoces a Guadalupe? No, es que se me van los nombres. Atención, Guadalupe. Yo le voy a pedir a usted que por favor nos dé una respuesta al respecto. No puede ser que ustedes se pinten de diablos. Porque hay que ser un diablo para hacer algo así. Como decían en el campo, el diablo prendido en candela. Hay que ser un demonio para usted desvincular a una gente en esa condición. Pero no mi amiga Guadalupe. No, yo no sé quién. Yo le estoy diciendo que no se pinten de demonios. Porque hay que ser un demonio. No, no, no. ¿Eh? Guadalupe. Pues yo no estoy diciendo que Guadalupe. Y el que sea fue el ministro de Educación. Pues el ministro de Educación se vistió, se pintó de demonio. ¿Y cómo tú desvinculas a una gente ¿Sabe quién se vistió de demonio? El director de Salcedo. El que dijo ya si llegamos. Nos dijeron que vale un chapeo. Otro demonio que dijo nos llevamos tres mil y pico. Ahora sí vamos a nombrar a los compañeros que por cierto tampoco lo ha nombrado ninguno. Deberíamos comenzar a nombrar a los compañeros. Pero, pero a estos no. A estos no. Señora, a la gente de Minus Válida, no. A los que están enfermos no. A los que pasan de 65 años no. No abusemos. Caramba. Y además si por ejemplo ya los que van los que tienen más de 65 gestiónenle su pensión entonces. Porque son dominicanos que han trabajado que le han servido a la patria. Otros no. Otros no hacen nada que ni siquiera pasan por la escuela. Son botellas igual que las hay ahora. Pero el llamado al Ministerio de Educación no abusen. En el caso de él no han querido entregarle la carta de desvinculación pero tampoco le han pagado. Le deben todo su salario. Una irregularidad ahí. Ustedes son responsables de eso. Le deben todo su salario. Y de las deudas que él está contrayendo. Le deben todos esos salarios. Claro que se lo deben. Claro que se lo deben. Y se lo van a tener que pagar. Y de hecho tu oficina va a dar. Claro nosotros le vamos a dar seguimiento a ese caso. Estoy de acuerdo. No directamente como abogado no nos interesa sacarle beneficio a eso sino por él y por todos los franco-macorizanos y los dominicanos que están siendo abusados. ¿Sabes lo que le están haciendo a los de carrera? Por último con esto despido porque son de carrera lo están moviendo. Tú eres de San Cristóbal y te ponen en Montecristi para que tú renuncies. Oye oye qué vaina oye qué país nos gastamos. Es decir Francis Rodríguez está verdad en nómina su empleado de carrera él es de San Cristóbal de San Cristóbal ah vamos a ponerlo en Pedernales para que se lo lleven el demonio. Yo soy de aquí me mandan di que para para Villa González para Barahona te mandan para Barahona para que tenga que renunciar así no señores lo que pasa es que la gente caramba y se equivocan haciendo eso porque los que tienen carrera tienen una particularidad que han establecido una experiencia en el puesto y el lugar donde están que precisamente eso es lo que trata la ley de que no se han movido cada vez que venga un gobierno existiendo tan limitado grupo de personas que no están que no están está Hopperman está en el teléfono ah bueno que no están en condiciones de ir a los a los concursos porque se ocupan de de violar la ley si es así está incorrecto es un abuso y con eso termino como no gracias Gerjan por el comentario vámonos a los whatsapp vamos a ver que dicen nuestros amigos a través de la red social whatsapp adelante Gerjan bien mira me informan por aquí que hay muchos también que lo han desvinculado porque están en licencia médica oye y desvinculados y no le están pagando bien vamos a una llamada telefónica primero adelante buenos días buen día mis amores no me extrañaban no me extrañaban si donde tu estabas Irka ay aquí tranquila ya tu sabes escondido de COVID ah bueno saludos los viejitos tenemos que condenarnos del COVID Irka dile que Siboney es el viejo en cuanto a todo eso pero ese demonio lo desató la administración de Danilo no 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 deja con esa no deja con esa pero déjalo ir pero que irresponsable tu eres deja hablar porque irresponsable el espacio es tuyo sigue oye es que ahí no se sabe quien trabaja y quien no trabaja quien trabaja y quien no trabaja porque lo llenaron de botella la Secretaría de Educación entonces dime tu ese demonio lo desató la administración pasada ay querido te lo dejé de tarea pero eso es fácil Irka donde hay peso no se discute en Libra ve a la escuela y revísate el libro el registro a ver si él iba o no iba porque yo lo veía todos los días yo iba frente a la escuela y lo veía y conversaba con él todas las tardes vamos a lo basado señor oye no podemos ligar la política es como la vaina con la vaselina no así no Irka caramba la magnesia con la gimnasia póngase la altura de su alcurnia verdad caramba usted es una profesional vamos a lo basado por boca de ganso